Puntos a resaltar, le solicitamos a la señora Fiscal General de la Nación que priorice las denuncias de la señora Fiscal Angélica Monsalve, del ciudadano Holman Morris y del señor Edinson Bolaño de la revista Raya, y solicitamos a la Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional y quien haga sus veces, se les brinden las garantías de seguridad a estas personas por su utilidad en el avance de la investigación que ha mencionado el señor ministro. Segundo, la institucionalidad de nuestro país, representada en nuestras fuerzas militares, en nuestra Policía Nacional, Después de revisión exhaustiva de las diferentes fuentes de financiamiento, y reafirmo lo que ha dicho el señor ministro, no se encuentra rastro legal de contratación por parte del Estado colombiano con la firma NCO Group en todo lo que se ha revisado y se ha certificado ante esta comisión. Tercero, Pegasos sí existen, y sí existieron las chuzadas. Y si se compró, se hizo de manera ilegal. Y los organismos de inteligencia que habían mencionado nuestro señor ministro de Defensa y a quien representa él, se comprometen y se han colocado en toda la disposición de la Fiscalía General de la Nación para trabajar en equipo y dar con los responsables de este nefasto delito. Igualmente, con el origen de los recursos para dicha compra. Cuarto, Como comisión esperamos el resultado de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es el órgano competente. Y solicitamos que los responsables paguen de manera ejemplarizante por estos delitos y que le caiga todo el peso de la ley. Las chuzadas en nuestro país no se pueden hacer costumbre. Quinto, Como mesa directiva, en compañía del vicepresidente el doctor Fernando Niño, de la honorable senadora Yael Quiroga, del representante Andrés Calle, y del honorable representante Carmen Ramírez, la próxima semana elevaremos ante la Fiscalía General de la Nación denuncia contra personas indeterminadas o a determinar para que se dé con los verdaderos responsables de estos graves hechos que entristecen la democracia en nuestro país. Solicitamos desde esta Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia a nuestro par en Israel, en el Poder Legislativo, para que nos brinde toda la colaboración, para que podamos contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Y solicitamos en el término de la instancia reunión de esta comisión con el señor presidente y la señora fiscal general de la Nación, general de la Nación y nuestro ministro de Defensa, con la presencia de él para conocer de viva voz la profundidad de las investigaciones. Muchísimas gracias.